Continuando con los eventos y concursos por el Mes de las Artes y la Cultura organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas y la Casa de la Cultura. La mañana del viernes 19 de agosto en el Salón de la Ciudad se cumplió con éxito el segundo concurso intercolegial de oratoria con el tema la contaminación ambiental con responsabilidad del Estado, sector productivo, comunidad y cómo evitarlo. Participaron colegios de Atahualpa, Balsas, Piñas y Zaruma. Como misión planteamos que se debe ejercer en forma eficaz y eficiente el rol de la autoridad ambiental, sea esta local, provincial y nacional, que garanticen un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El cuidado del medio ambiente depende de cada uno de nosotros e incluso existen autoridades superiores, las cuales muy pocas actúan contra esta gran realidad que vive nuestro planeta. Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente, físico, químico o biológico, o a una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones, tales que estos puedan ser nocivos para la salud, la seguridad y el bienestar de la población. Lamentablemente, este paraíso llamado tierra está amenazado por la contaminación ambiental y los responsables directos de estos deterioros somos los seres humanos y nosotros mismos tenemos que luchar contra esta amenaza inminente. Sin embargo, podemos encontrar que existen distintos niveles de responsabilidad, de alguna manera todos somos responsables de la contaminación. Y es cierto que los seis mil millones de habitantes, los últimos en llegar a pesar de periodo de vida tan limitado, hemos cambiado el mundo del planeta y las generaciones que vienen pagarán la factura al tener que vivir con problemas de población, falta de recursos. La contaminación ambiental, la contaminación ambiental, la contaminación ambiental, la contaminación ambiental ha sido un problema que la sociedad ha venido afrontando a través de los años, producto del desarrollo, la malicia y el quemiportismo de las personas por cuidar el medio en que viven. El planeta tierra, planeta azul, único en nuestro sistema solar, que hoy nos hace bastante devastado, deteriorado, con los ecosistemas destruidos, paradójicamente, por quienes seríamos y tenemos la obligación de cuidarlo. Ante la amenaza real que estamos viviendo, el Estado tiene la obligación de prevenir y controlar políticamente el derecho del sano vivir de nuestro pueblo, puesto que la contaminación ambiental en nuestro país está llegando a extremos impredecibles en unas provincias y cantones más que en otros. Tras una difícil deliberación, el jurado calificador determinó que en el segundo lugar se produjo un empate, debiendo a través de sorteo deliberarse los puestos, quedando de la siguiente manera. Colegio San Francisco de Asís, la señorita María Soledad Carrío, por favor, un aplauso, un aplauso de gratitud, de satisfacción, de agradecimiento. Igual el segundo puesto para el colegio 26 de noviembre de Saruman, la señorita Adriana Ramón. Y el primer puesto para la señorita Elisa Matamoros del Colegio Ángel Tino Cortés.